León Azcalapa brinda oportunidad a todas las mujeres que quieran entrenar o aprender a jugar básquetbol. Este equipo es exclusivo para las chicas, las cuales se encuentran en preparación para la Olimpiada y otros torneos de los cuales el entrenador nos platica. Bueno, ahorita estamos abocados principalmente a los Juegos Deportivos Escolares, esa es la prioridad. Y bueno, las otras categorías que tenemos, esas también participan, las mayores participan en los eventos de Olimpiada. Las mujeres tienen poca participación en muchos deportes y él nos habla a qué se debe esa problemática que relega a las niñas de los deportes de conjunto. Yo pienso que está un poco débil, hace falta un poquito más de, no sé qué haga falta. Bueno, lo principal es el apoyo de los papás porque aquí con las chicas que tenemos hemos tenido el problema de que le dan la prioridad a los varones. Y en el caso de las niñas, pues como que no, hemos estado batallando, eso es de siempre, ¿no? Y hemos batallado con esa situación de darles un poco de prioridad más a las chicas, ¿no? En este caso, como que no les toman en cuenta sus habilidades o sus gustos, ¿no? La integración a este equipo es totalmente gratuita. Una de las jugadoras comenta sobre su inclinación hacia el básquetbol. Me llama mucho la atención estar en un equipo, jugar en equipo. En muchas cosas en realidad, el físico, la forma de convivir y desestresarme. Este equipo tiene sus puertas abiertas para todas las mujeres de 7 años en adelante, sin límite de edad. De lunes a viernes, de 4 a 6 en el Gimnasio Omega. Josafat González, El Portal Televisión.